Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Autoestéreo, yo soy Alonso Maldonado y hoy les voy a platicar, ayer un radioescucha nos dijo, ¿por qué no hacemos un, por qué no hay un programa sobre pick-ups? Hoy les voy a platicar de pick-ups en México y también de Fiat 500X, ¡bienvenidos! Autoestéreo, con Alonso Maldonado Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Autoestéreo, yo soy Alonso Maldonado y me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy Como les comentaba, hoy voy a platicar de pick-ups, ya que bueno, pues son un segmento de vehículos bastante interesantes y con bastante éxito en todo lo que se pudiera considerar como Norteamérica, voy a platicarles un poquito de esto también les voy a platicar de Fiat 500X y también les quiero invitar a que nos, a que me hablen, a que me hagan llegar sus preguntas, sus comentarios y tengo dos líneas de teléfono, 3122-4200 y 3122-4266 también, ¿por qué no me mandan un WhatsApp? al 33-18-80-7641, 33-18-80-7641 mandan el WhatsApp y ya, pues vamos a estar en contacto y también, si me quieren mandar un mensaje por Facebook, lo pueden hacer entran a su página de Facebook o a su aplicación y me pueden buscar como Alonso Maldonado en las páginas y ahí tienen el, pues bueno, ahí me pueden encontrar y dar sus mensajes o todo esto y también me encuentran en Twitter como Arroba Inter Automotriz y nos encuentran como Zona 3 Noticias y como Autoestereo en Facebook y como Arroba Zona 3 Noticias y bueno, tenemos un mensaje de 51-81 si nos puedes, porque está corto tu mensaje y nos puedes explicar un poquito de qué se trata para poderlo contestar ahorita pero bueno, les comentaba el segmento de las pick-ups y ayer nos, me mandó un mensaje, un radioescucha que le mando un saludo no recuerdo ahorita el nombre de nuestro amigo radioescucha que nos preguntaba ayer o nos comentaba ayer bueno, ¿por qué no platicas del segmento de las pick-ups? ¿no? o un programa de pick-ups y me pareció muy interesante porque si hemos platicado de pick-ups o si he platicado de pick-ups aquí en Autoestereo hemos tenido a prueba algunas de ellas pero bueno, de manera, pues de manera cada una independiente, ¿no? o sea, hemos tenido Tacoma hemos tenido Hilux, NP300 es decir, sí hemos tenido algunas pick-ups pero pues bueno, ha sido de manera de manera por ahí esporádica cada una en su momento pero el segmento de las pick-ups es un segmento que tiene mucho éxito en la región Norteamérica principalmente, bueno, pues en Estados Unidos Canadá y después México a nivel, digo, a nivel global también hay muchos, por ejemplo, pick-ups asiáticas Latinoamérica ha generado de hecho Latinoamérica o la América del Sur ha generado un subsegmento de pick-ups que ahorita les voy a platicar un poquito de esto pero aparte de ser vehículos de trabajo han pasado a ser también vehículos personales finalmente se ha empezado a hacer una mezcla entre las necesidades de los propietarios de decir, bueno la quiero o quiero una pick-up para utilizarla como un vehículo de trabajo pero pues también es el mismo coche en el que me voy a mi casa o en el que paso por mis hijos a la escuela y a veces incluso es hasta el coche en el que viajo o voy el fin de semana a hacer el súper con mi familia es decir, las necesidades han ido cambiando y si antes se consideraba el pick-up como un vehículo 100% de trabajo la dinámica actual pues no es esa y la realidad es que las personas o la mayoría de los propietarios sobre todo de pequeños negocios de microempesarios pequeños negocios incluso negocios también ya a nivel medio pues tienen que andar o simplemente por ejemplo cuántos ingenieros civiles y no nada más civiles de diferentes tipos por su trabajo pues tienen que andar en una pick-up y ese vehículo se convierte también en su vehículo de uso diario entonces las marcas han ido transformando la vocación o el equipamiento o la seguridad también todo esto de las pick-ups y se han ido mezclando con nuestra vida diaria y una de las características que tienen es el manejo manejar un pick-up es algo desde mi punto de vista es algo que solo que solo encuentras en este segmento por diferentes razones bueno, una es la altura y sí pues a ustedes me pueden decir oye, Alonso no manches también hay SUVs o crossover que son altos sí, también a lo mejor no tan altos como la mayoría de las pick-ups pero por ejemplo hay algunos se me viene a la mente por ejemplo Mitsubishi Montero que es un SUV muy alto sí, sí los hay pero la sensación de manera integral o de manera general de estar en una pick-up es muy diferente porque finalmente como son vehículos que están inspirados o que están destinados a un trabajo rudo la suspensión tú la sientes que bueno puedes pasar el bache el tope los portales que existen aquí en los baches de Guadalajara y sabes que o tienes la seguridad de que se va a dañar muy poco la suspensión de la pick-up y a lo mejor en un crossover o en un SUV te terminas echando ahí la llanta el ring y la suspensión ¿no? de hecho a mí me pasó en la prueba de NP300 Frontier caí en una rejilla que no tenía rejilla o sea, estaba abierta y pues sí o sea, yo me bajé y dije no manches ya mínimo la llanta ya tiene ahí una bola ¿no? y no o sea, no tenía nada ¿por qué? porque también utilizan llantas que son de un perfil más alto que te permite absorber por ahí los impactos entonces todo esto es algo que solo encuentras o que prácticamente solo encuentras en esta configuración de vehículos y esto bueno pues también te da mucha tranquilidad y algo también muy interesante es el manejo son principalmente son de tracción trasera por ahí hay algunas que tienen tracción a las cuatro ruedas pero es tracción trasera y esto te permite tener un manejo incluso más divertido que algunos sedanes porque y bueno les voy a confesar algo yo cada que tengo una pickup en mis manos lo primero que hago es tratar de hacer que patinen las llantas traseras y es muy fácil si es estándar pues facilísimo y si es automático también puedes hacerlo de manera muy sencilla y es algo muy divertido porque como tienes un menor peso en la parte trasera y tienes más torque generalmente pues eso hace que sea un vehículo muy divertido de manejar obviamente tienes que tener precauciones porque tiene mayor altura porque la suspensión no está para nada diseñada para un manejo deportivo o sea si tienes que tener precauciones pero te permite tener una diversión que difícilmente puedes encontrar en un coche a lo mejor por el mismo precio o sea no puede haber algunos que te entretengan o que te diviertan de alguna otra forma pero no como logran hacer este segmento este segmento de las pickups y en México tenemos un amplio rango de pickups y aquí es donde les platicaba América del Sur por ejemplo ha generado pickups de sus vehículos subcompactos o sea por ejemplo el Saveiro y bueno voy a empezar un poquito más atrás se acuerdan de una variante pickup que había de Chevy o sea había un Chevy pickup y luego se transformó en Tornado y también había el Pointer el Pointer Pickup entonces empieza a surgir este tipo de segmentos y si bien no es algo que fuera nuevo en ese tipo de vehículos en el sentido de que ya había o ya había existido pickups realizadas en base a un sedán por ejemplo me acuerdo por ahí de una que se llamaba El Camino incluso en Australia hay una marca que ahorita se me fue el nombre de esta marca la australiana pero que tiene mucho que ver con Ford y también tienen su versión pickup sería como El Camino actual lo tiene en Australia y siempre ha existido algunas versiones realizadas precisamente sobre coches sedanes por ahí hubo una BMW no estoy seguro si fue la marca como tal o si fue algún preparador de BMW agarró un M3 lo partió e hizo un M3 pickup que bueno por ahí salió en las redes sociales y todo y pues hasta ahí se quedó afortunadamente pero es decir siempre ha existido este interés por diferentes razones y en México podemos empezar o el segmento de las pickups arrancan precisamente con estas pickups ultraligeras que podría ser lo que ahora conocemos como Volkswagen Sabero que también tiene una versión cross y también con Ram 700 por ejemplo que antes era se vendía bajo Fiat todavía y también tenemos un amigo radioescucha que nos ha preguntado oye tengo una Ram 700 y en algunas partes dice Fiat que onda pues si en realidad es una Fiat que ahora llega como Ram y que creo que es lo mejor que le pudo pasar porque finalmente el tener bajo tu el tener como primer nombre el nombre Ram pues ya te abre las puertas de una manera diferente hacia el público y creo que fue lo mejor que le pudo pasar al modelo es un modelo muy competitivo de hecho también espero tenerlo pronto a prueba le mando un saludo a nuestros amigos de FCA y bueno poderlo tener pronto a prueba también y este es el segmento en el que compieza y ojo hay vehículos o hay camionetas que son a lo mejor más competitivas en cuanto a trabajo pero que no te dan esta experiencia y me refiero por ejemplo a coches como Peugeot Partner o Renault Kangoo son coches que probablemente sean más útiles para un trabajo de carga diario porque aparte pues son cerrados te permiten incluso a lo mejor algo más de capacidad pero pues no son una no son un pick up no son una pick up y muchas muchas veces lo que la gente quiere es precisamente la sensación de pick up y decir bueno si va a ser mi vehículo de diario por ejemplo puedes tener una Ram 700 o un Volkswagen Saavedro Cross muy bien equipados y que aparte de acuerdo a tus necesidades puedes cargar con diferentes cosas de ahí por ejemplo podemos pasar al siguiente segmento que se llaman las pick ups ligeras y en este segmento que es el que creo que han tenido más crecimiento en México no tanto en tal vez no tanto en Estados Unidos o en Canadá donde el segmento superior o los segmentos superiores son más populares pero en México y en muchas partes del mundo este tal vez es el segmento más popular de las pick ups y aquí encontramos principalmente la oferta de las marcas asiáticas encontramos Toyota Hilux que en esta generación ha empezado a ser un poco más amable con el manejo diario es decir ya Toyota entendió que también tienen que equipar de una manera diferente su Hilux para hacerla un muy buen vehículo de trabajo y también un vehículo que te brinde cierta comodidad no alcanzado la comodidad que se alcanzó por ejemplo ya en EP300 Frontier que prácticamente es como un sedán mediano en cuanto a equipo en cuanto a calidad en cuanto a comodidad con su respectiva distancia no deja de ser un pick up pero ya nos recuerda más a por ejemplo lo que podemos encontrar en un coche como un Altima el tablero es algo similar es muy similar a la X-Trail por ejemplo el tablero la comodidad en la versión más equipada pues igual aire acondicionado pantalla etcétera 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 entonces y también es un coche o es un vehículo apto para trabajo sigue siendo muy muy guerrero en este sentido pero que ya hace una mezcla 50-50 en cuanto a trabajo y vida diaria se empieza a convertir en una muy buena opción para un vehículo familiar o incluso para quien dice sabes que yo quiero un coche que me dure 15 años o 10 años y que me dure sin ningún problema este tipo de pick ups puede ser una buena opción porque te va a aguantar los 10 o 15 años sin ningún problema dándole su mantenimiento regresando al corte les voy a seguir platicando un poco más de todo esto de las pick ups en México les recuerdo nuestros números en cabina 3122-4200 y 3122-4266 el número de whatsapp 33-1880-7641 yo soy Alonso Maldonado y regresamos con más de Autoestero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!